El Hotel Reina está situado en el centro de Buenos Aires, a solo 500 metros de la Plaza de Mayo. Ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones del Hotel Reina son amplias y cómodas y cuentan con suelo de madera, televisión, teléfono y baño privado. Algunas también disponen de aire acondicionado, caja fuerte y balcón. Además, las habitaciones ofrecen unas vistas preciosas a la ciudad. Se incluye un servicio diario de camarera de pisos y la recepción está abierta a las 24 horas. El Hotel Reina se encuentra a 300 metros de la Avenida de Mayo y a 600 metros de la Avenida 9 de Julio y el Obelisco de Buenos Aires. El Aeroparque Jorge Neubelli está a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Recuerda tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.